Saludos amigos, ¿cómo están? Los saluda Paralogía Israel Romero Salinas. Bueno, este video también es importante, al igual que el anterior video, y es que por favor amigos tienen que unirse al canal, es súper importante que ya de una vez por todas, por favor, por lo que más quieran, ya de una vez por todas tomen la decisión de unirse al canal por 299 pesos, este, porque solo así van a poder disfrutar del contenido más reciente, de los videos más nuevos, además hemos mejorado muchísimo el contenido de los videos, ahora los videos tratan sobre temas mucho más profundos, sobre temas que no se pueden hablar tan abiertamente así, tan fácilmente en YouTube, por eso es de una manera privada de lo que se habla esto ya, sí, y van a poder disfrutar de estos videos sin censura, este, además vamos a también más adelante vamos a estar hablando de los videos clásicos del canal de paralogía, en la, en un comentario fijado, les voy a dejar el link de la pestaña de comunidad para que vayan y vean todos los beneficios de los cuales ustedes van a gozar si se unen al canal de paralogía, si, este, además de todo esto me van a poder pedir un video que yo voy a estar haciendo para todos ustedes semanalmente, en el cual ustedes me van a poder pedir el tema del que ustedes quieren que hable en mi siguiente video, sea de misterio, conspiración, crímenes, asesinatos, lo que ustedes quieran, yo voy a hablar sobre ese tema que ustedes quieran, van a tener muchísimos beneficios de verdad, únanse al canal, les prometo que les va a encantar y no se van a arrepentir, además tienen que unirse porque próximamente vamos a estar poniendo aún más beneficios, bueno recuerden les voy a dejar en un comentario fijado el link de la pestaña comunidad para que vayan y chequen los beneficios, por favor pongan mucha atención en el comentario fijado que va a estar justamente fijado para que ustedes lo detecten y lo puedan, la comunidad ahí les va a dar la información de todos los beneficios y por favor lean, chequen bien estos beneficios, analicenlos y consideren de verdad, consideren honestamente unirse al canal porque la verdad es que les va a terminar gustando, pues considerenlo amigos, considerenlo y déjenme en la caja de comentarios si se van a unir al canal, por favor no sean tímidos y no por el hecho de que no decidan unirse, no consideren no dejarme comentarios, es decir, por favor déjenme sus comentarios, incluso si no se van a unir, déjenme sus comentarios de por qué no se van a unir, pero sí me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios qué opinan de esto y si están pensando en unirse, recuerden que su opinión, su opinión es muy pero muy importante para mí, pues muchísimas gracias mis queridos amigos de YouTube, finalmente no quiero ser tan drástico ni tan duro, y aunque ya todo el contenido va a ser de pago, ustedes van a tener que pagar al mes para seguir viendo Paralogía, no quiero ser tan exagerado ni tan drástico, así que de vez en cuando, cada tres semanas quizás, cada dos semanas, estaré haciendo un video gratuito para todos ustedes, ya sea que tengan una charla por video, así con ustedes, como en estos momentos, un streaming probado, o ya veremos qué haremos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y si te gustó el video, dale like y deja tu comentario, hasta la próxima.